El túnel vehicular más largo y moderno de México se encuentra en Acapulco, Guerrero. Tiene 3.2 kilómetros de longitud con tres carriles que atraviesan una montaña para conectar de manera rápida y segura en tan solo 4 minutos al Acapulco tradicional con la zona diamante, un trayecto que antes se hacía en 45 minutos. Facilita el acceso entre el aeropuerto internacional y la zona urbana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!